La Mercedes del Llano Mi Dios te hizo vecino de Chaguaramas Donde se mira el llanero De tardecita cruzando por la sabana Así como cruzo yo De vez en cuando con un dolor en el alma Pero al mirar tu rebaño siento que llega la calma La paraulata atraviesa Suelta su trino volando de rama en rama Y a parrandí en las Mercedes voy con rumbo a Chaguaramas Música 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 Las mujeres de la Pascua Son bandusitas igual que una fruta de maya Son llaneras complacientes Bailan joropo porque no conocen maña Cuando llego a tu cupido Suelto un suspiro, me paro un rato en la entrada Admiro a sus pobladores porque son gente educada Música La próxima vez que vuelva a parrandí en esos pueblos Pasandré bien por la mañana Iré al compás del rocío que moja mi tierra llana Música 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 Música